Si señor yo soy Chazaro, vecino de Guajimalpa Apoyando a mi gente, con ellos siempre atendiente Y yo como buen vecino, aquí traigo mi propuesta Y si me apoya mi gente, candidato a delegado Y yo ando por sus caminos, apoyando a los vecinos Pa' que estén bien protegidos, con mucha seguridad Soy un hombre de palabra, y aquí traigo mi propuesta Y si me apoya mi gente, candidato a delegado También me gusta apoyar a toda mi gente La de Acopilco, de San Mateo al Contadero La de Chimalpa, Loma del Padre La Navidad y toda Guajimalpa Si me acompaña su voto, juntos podremos resolver Todos estos problemas que nos dejaron Yo estoy alerta para mi gente Su amigo Chazaro Se mira bien preocupado, que es por todos los problemas Y también tantos pendientes, que en Guajimalpa dejaron Y yo ayudo a mis vecinos, me gusta siempre apoyarnos Y juntos por Guajimalpa, vamos todos pa' delante Y yo como buen vecino, aquí traigo mi propuesta Y si me apoya mi gente, candidato a delegado Y yo ando por sus caminos, apoyando a los vecinos Pa' que estén bien protegidos, con mucha seguridad También me gusta apoyar a toda mi gente La de Acopilco, de San Mateo al Contadero La de Chimalpa, Loma del Padre La Navidad y toda Guajimalpa Si me acompaña su voto, juntos podremos resolver Todos estos problemas que nos dejaron Yo estoy alerta para mi gente Su amigo Chazaro